Bendiciones hoy en este último tiempo del año 2020. Quiero bendecir sus vidas en este día con el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis o Revelación. Quiero leer el capítulo 1 de Revelación y dice así de esta manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este día, de parte del grupo Revelación, la oración es esta. Gracias y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes, y el soberano de los reyes al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y escuche, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con esta oración yo te presento en este día, últimos días del 2020, yo te quiero presentar a Grupo Revelación Norteña, más norteños que nunca. Claro que sí, Dios me lo bendiga, gloria al Señor, en esta tarde, le damos la honra y la gloria a Cristo Jesús, por siempre. Amén. Bueno, iniciamos este concierto, gloria al Señor, aquí desde Ojinaga, Chihuahua, para ustedes, para el mundo. Amén, gloria al Señor. Ese canto que dice, ¡Va en el mundo sin paz, sin esperanza y sin fe! Amén, gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Va en el mundo sin paz, sin esperanza y sin fe! ¡Hasta que una noche a Cristo me entregue! En Él hay esa paz, mi vida todo cambió, Él es la roca eterna, mi amado Salvador. Él ha borrado, ya mi maldad, de mis pecados, cuenta Él no hará, y santo como es Él, a mí también me hará. Él ama al pecador, no quiere verlo en el mal, por Él su sangre ha vertido, por darnos falta paz. Él ha borrado, ya mi maldad, de mis pecados, cuenta Él no hará, y santo como es Él, a mí también me hará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Y que a mí me ha... ¡A Él la honra y la gloria por siempre! ¡Aleluya! 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 Allí a los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el ángel, ¡Aleluya! En ella imploraba el lámparo divino, la angustiera amarga en su corazón. ¡Aleluya! En soledad... En aquella amarga agonía que vio por su amor. Solo hay... Con las aves, su hermoso concierto, uniendo su voz. ¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos Cristo Jesús! ¡Aleluya! 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 En soledad... En soledad... En aquella amarga agonía que vio por su amor. Solo hay Con las aves formó su concierto uniendo su voz Con las aves formó su concierto uniendo su voz Amén, gloria al Señor Amén, gloria al Señor Déselo fuerte al Cristo de la gloria Amén, gloria al Señor Amén Te adoramos Jesús Amén, bueno pues continuamos Alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús Amén, gloria al Señor Hay un canto bien bonito que está por ahí Que dice que vas a ser feliz todos los días de tu vida Amén, gloria al Señor Así que si no conoces a Cristo Jesús Te recomiendo a Cristo Jesús Amén, escucha este tema Y vas a ser feliz, gloria al Señor Todos los días de tu vida Amén, gloria al Señor Amén, gloria al Señor Amén, gloria al Señor Cuantos quieren ser felices Todos los días de tu vida Amén, gloria al Señor Amén Ven a Cristo Jesús Santo, aleluya Cuando nadie te quede del mundo Y a todo lo mires perdido No te pongas triste a llorar Cristo quiere tu vida salvar Si tan solo le entregas tu vida Y vas a ser feliz 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 Toda tu vida Y vas a ser feliz Y vas a ser feliz Y vas a ser feliz Toda tu vida Si tu alma está hecha a pedazos Y en tu vida solo hay más fracasos No te pongas triste a llorar Cristo quiere tu vida salvar Si tan solo le entregas tu vida Y vas a ser feliz, y vas a ser feliz Y vas a ser feliz toda tu vida Y vas a ser feliz, y vas a ser feliz Y vas a ser feliz toda tu vida Y vas a ser feliz toda tu vida Hay un canto que dice de cada paso Que de en la vida quiero de Dios Siempre depender, amén, gloria al Señor Amén Siguemos con ese canto, gloria al Señor Cada paso que dé yo en la vida Quiero siempre de Dios depender Y mi fe cuando sea ya es segura Con amor pueda fortalecer Caminando el Señor va conmigo Enseñando el camino a seguir A la meta final y a próximo Donde el premio he de recibir Con mi Dios yo andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará Quien podrá romper mi escuro Ni la muerte ni nada podrá Aleluya Aleluya Quien podrá separar del amor del Señor Revolación Agustia, persecución Ninguna cosa nada podrá separarnos Del amor de Cristo que es mi Aleluya Caminando el Señor va conmigo Enseñando el camino a seguir A la meta final y a próximo Donde el premio he de recibir Con mi Dios yo andaré seguro Con mi Dios yo andaré seguro Y Él mi ansiedad calmará Que podrá romper mi escudo Ni la muerte ni nada podrá Gloria Nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús Amén ¡Gracias! Aleluya Desde Okinaga a Chihuahua Amén Gloria al Señor Esperando que usted se siga gozando Se siga delictando Gloria al Señor Bueno por ahí vamos a mandar unos saludos muy especiales Gloria al Señor Para la ciudad de Odessa Amén Gloria al Señor Y por los hermanos de Midland Amén Y también nos vamos para Álamos de San Antonio Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos de Álamos de San Antonio hay por aquí? Los hermanos de La Boquilla Aleluya Dios bendiga también a nuestro hermano Noche Agalindo Amén Gloria al Señor El primo Quelo también Gloria al Señor El ingeniero Gloria al Señor Todo lo que conforman Conforman por aquí este Este concierto Los camborados Miren nomás que bonitos Tenemos aquí Gloria al Señor En esta tarde Desde aquí De Ojinaga Chihuahua Miren muchas cámaras por aquí Amén Gloria al Señor Así queremos darles las gracias Amén Gloria al Señor A todos aquellos que Están por aquí trabajando Amén Vamos a cantar la última alabanza Gloria al Señor Junto a ti todo Es bien bonito Aleluya Amén Gloria al Señor Junto al Señor Todas las cosas son bien bonitas Gloria al Señor Vámonos Aleluya Eso Amén Gloria al Señor Bien bonito Bien parejito Gloria al Señor Aleluya Siento muy adentro mi pecho Tu amor Que cubre mi dolor Tus caricias y ternura Corren por mi interior Es tu amor Mi razón de vivir Tu pasión Que me impulsa a seguir Mis tristezas se han acabado Mis sonrisas han llegado Junto a ti todo es tan bonito Tu amor para mi es infinito Y no tengo con que pagarte Todo lo que tú has hecho contigo Junto a ti todo es tan bonito Tu amor para mi es infinito Y no tengo con que pagarte Todo lo que tú has hecho conmigo Amén Gloria al Señor Santo en mi Dios Siento muy adentro mi pecho Tu amor que cubre mi dolor Tus caricias y ternura Corren por mi interior Corren por mi interior Es tu amor Mi razón de vivir Tu pasión Que me impulsa a seguir Mis tristezas se han acabado Mis sonrisas han llegado Junto a ti todo es tan bonito Tu amor para mi es infinito Y no tengo con que pagarte Todo lo que tú has hecho conmigo Junto a ti todo es tan bonito Tu amor para mi es infinito Y no tengo con que pagarte Todo lo que tú has hecho conmigo Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Dios me lo bendiga Amén Gloria al Señor Aleluya Claro que sí Y siguimos Gloria al Señor Con este concierto De Deojinaga Chihuahua Amén En esta noche también Está con nosotros Nuestro hermano Nacho Galindo Amén Gloria al Señor Así que vamos a dejarle lugar A nuestro hermano Nacho Galindo Para que nos siga deleitando Con unos cantos En este concierto De Deojinaga Chihuahua Para el mundo Así que bendiciones Con ustedes Nuestro hermano Nacho Galindo Y revelación norteña Más norteños Que nunca Bendiciones Claro que sí Como no Saludando por ahí A todas las personas Que están conectándose En este momento Para escuchar este concierto Estamos muy contentos De poder estar con ustedes Este canto que vamos a tonar Se llama Las cosas viejas pasaron Mire usted que está por ahí Recordando el pasado Con piscas de veneno Recuerde que Los seres humanos Somos muy difíciles Y a veces Escuchamos tantas cosas De la gente Que afectan Nuestro interior Pues déjeme le digo que La Biblia dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatividad Las cosas viejas Pasaron Entonces Dejamos la amargura Y cuando también Nosotros ofendimos a alguien Vamos cargando la culpa Pues ya quítese todo aquello Acepte a Cristo En su corazón Hónrele Con su vida Con sus talentos Y entonces Las cosas viejas pasaron Oiga lo que dice este canto Y ahí tome El consejo Para la gloria del Señor Este canto Las cosas viejas pasaron Antes de conocerte Yo luché Las cosas viejas pasaron Todas son muchas nuevas Por eso yo No quiero Seguir igual Aunque el diablo Mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Las cosas viejas pasaron Todas son ellas lloradas Por eso yo Por eso yo No quiero Seguir igual Aunque el diablo Me traiga Miles De sentaciones Yo no voy a Dejarme Arrasar Arrasar Por eso yo Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Y con la ayuda del Señor podemos decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén El siguiente canto que vamos a entonar Recuerde que con la ayuda del Señor No solamente somos vencedores Pero somos más que vencedores Fui ayudado, es el siguiente canto que vamos a entonar Para la honra y para la gloria del Señor ¿Qué te hice yo a ti? ¿Por qué estás desanimado? ¿Acaso te he fallado en lo que te prometí? Mis promesas recibiste cuando en el altar hiciste la promesa de seguir ¿Qué te hice yo a ti? ¿Qué te hice yo a ti? Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir El pecado te ha llevado a vivir desanimado y te alejó de mí Vuelve ya Vuelve ya Del camino te saliste Recuerda cuando dijiste que me ibas a seguir De nuevo te doy mi mano Únete a mi pueblo amado Que pronto vengo por ti Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir El pecado te ha llevado a vivir desanimado y te alejó de mí Vuelve ya Del camino te saliste Recuerda cuando dijiste que me ibas a seguir De nuevo te doy mi mano Únete a mi pueblo amado Que pronto vengo por ti Dice el Señor en su palabra y aquí vengo pronto Por eso hay que retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona Si angustiado Y enfermo tú estás Y si ves que el dolor te da más Si el quebranto ha llegado hasta ti Jesucristo me puede ayudar Se ha buscado sin poder hallar un alivio para tu dolor Si el dinero y la ciencia falló Jesucristo te puede ayudar El salvar, el sanar Es el bálsamo para el dolor Pues al débil le da fuerza Y al cansado descanso le da Se ha buscado sin poder hallar un alivio para tu dolor Un alivio para tu dolor Si el dinero y la ciencia falló Solo Cristo te puede ayudar Solo Cristo te puede ayudar Solo Cristo te puede ayudar El salvar, el sanar El salvar, el sanar Es el bálsamo para el dolor Es el bálsamo para el dolor Pues al débil le da fuerza Y al cansado descanso le da Y al cansado descanso le da Todo, si usted acepta a Cristo Usted experimentará lo que muchos hemos experimentado Y no le hablamos algo que usted no pueda recibir Porque usted puede recibir a Cristo en el momento que usted lo dese Aunque en valle de sombra o de muerte se encuentre tu vida Si tu alma se ve amenazada con gran tempestad Aunque mil caerán a tu lado, diez mil a tu diez lado Ni una sola salta encendida no te tocará El cristiano que ha puesto su vida sobre Cristo la roca Nunca, nunca, aunque sea zarandeado, le falte su pie Con sus plumas Él te cubrirá Levantó sus alas Porque Dios en un lugar espacioso El cristiano que ha dejado Ha dejado tus pies Aunque muchos gritan No te digan Corre, huye y vuela Corre, huye y vuela Tú no temas Tienes garantía Cristo está a tu lado El cristiano salió en tu defensa Salió en tu defensa El cristiano salió en tu teléfono Y ¡Hasta, huye y vuela! Número, l Bottledo, comestiante Expendido Salió en fuente Fire, huye y vuela En tu electricidad O la che schreiben Avellano, arama Mar madera Porque Dios en un gran espacioso ha dejado tus pies Aunque muchos gritan o te digan, corre, huye y vuelo, o a la veinte fuesa Tú no te más tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa Gloria a Dios, bueno así finalizando, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de tener este gran concierto con Grupo Revelación Norteña el último concierto del 2020 y quisiéramos elevarle una oración al Padre dándole gloria, dándole honra, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová este año 2020 ha sido muy diferente a todos los años pero sin embargo la revelación de Cristo Jesús en la vida de cada persona nos hace más que vencedores en Él entonces queremos darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo denle un fuerte aplauso al Señor por la fidelidad de Dios, por la fidelidad de Dios con Grupo Revelación Norteña, más norteños que nunca por la unción del Padre que ha estado sobre nuestra ciudad sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, sobre los pastores de la región y bueno le agradecemos al Padre porque fiel es el que ha prometido muchas gracias Señor, bueno Pastor que le dices despidiéndote claro que sí, pues solamente dándole gracias amén a nuestro Dios porque nos permitió hacer este concierto desde Ojinaga, Chihuahua para todos ustedes que lo están viendo por ahí amén también quiero darle gracias a Dios por el ingeniero a ver un fuerte aplauso al ingeniero nuestro amigo y hermano Kelo, amén gloria al Señor oigan los jóvenes estos de las cámaras también, gracias, eso, amén por los que están por aquí también, gracias bueno pues a Revelación Norteña, más norteños que nunca nuestro hermano Gustavo Galindo un fuerte aplauso a nuestro hermano Gustavo Galindo bajo cesto, gloria al Señor saxofón, Eliud Galindo eso, el béis, pues mi sobrino Chuito Galindo, gloria al Señor amén, batería, pues Eloy Galindo amén, gloria al Señor bravo, claro que sí amén, miren la acordeonista esta aquí de la gorrita chica gloria al Señor, nuestro hermano Esgar eso, Galindo Licón eso aleluya bueno, nuestro hermano Nacho Galindo también gloria al Señor un fuerte aplauso nuestro hermano Nacho Galindo también gloria al Señor y su servidor y su servidor Lupe Galindo gloria al Señor amén y pues aquí la Hany mi esposa Amy Galindo gloria al Señor amén, gloria al Señor así que le damos gracias a Dios porque nos permitió hacer este concierto en este año 20, 20, 20 gloria al Señor para ustedes y bendiciones desde aquí desde Ojinaga Chihuahua para todos aquellos que van a estar que están viendo este video amén y así que bendiciones nada más nos resta decirle al Señor gracias por todas las cosas amén Dios me lo bendice y hasta la próxima y bendiciones y bendiciones Amén